¿Qué es el presidente de FENALCO? Fue directo en el mensaje del presidente Petro, abro comillas, no podemos decir que el comercio no le da valor agregado a la economía del país. Si generar el 25% del empleo colombiano no es darle valor a la economía del país, entonces ¿dónde está el valor de la economía colombiana? Pues lo que dijo Jaino Alberto Cabal. Además, dijo, si al comercio le va bien, a la economía del país le va bien, pero si al comercio le va mal, a la economía del país se cae. O sea, que somos el pivote del manejo de la economía del país. El presidente FENALCO le dijo a Petro que se hizo una encuesta en el país y según él, el 89% de los colombianos está de acuerdo con el día sin IVA. El 89% de los colombianos, por lo que le pidió revivirlo en el segundo debate de la reforma tributaria para impulsar el sector comercial. Pero volvemos a lo mismo. Lamentablemente, pues no llegó el presidente. El ministro del Interior, Alfonso Prada, le aseguró a Alberto Cabal que entregaría estos mensajes al presidente de la República. También se comprometió a darle a los comerciantes un informe legislativo, además, para que transversalmente puedan revisar lo que viene, lo que les conviene y lo que probablemente no van a llegar a un acuerdo entre los comerciantes y el gobierno de Gustavo Pedro. Y hace menos de una semana, Demar, en la premiación a los veteranos, militares veteranos, hace menos de una semana, hoy me lo digo, una ceremonia que empezaría a las 3 de la tarde, el presidente llegó a las 5 y tuvieron que esperarlo dos horas para poder llegar a la premiación. Dos horas, sí. Eso iba a pasar con el presidente de la República. Y por ahí tenemos cómo están hablando maravillas de Stiglitz, porque Stiglitz ha dicho que la economía en la Argentina va muy bien, pero resulta que nunca fue bien. Y dice que va muy bien la reforma tributaria en Colombia, y si así le fue a la Argentina, no quiero pensar cómo le irá en Colombia. Puede que esté equivocado el premio Nobel de Economía. ¡Gracias!